¿Dónde vas? Si no hay otro que pruebe tus besos, ni problemas ni malos sucesos, abusando de toda mi calma se encendió la alarma Si te vas, a mi puerta ya no vuelvas más a llamar, a mis labios no te acerques más si te vas, no seré tu antojo cuando estén tu anhelo Si te vas, imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo, tiempo a tiempo, si te vas, me echarás de venas en la soledad Si te vas, a mi puerta ya no vuelvas más a llamar ¿Y dónde vas? No pienses que huyendo de esa forma me olvidarás Sin llorar, que hablando se entiende la gente, pero sin faltar No más gritos que si no lo entiendo, ya me perdí en lo del amor, no es eterno Y es que ya no entiendo nada, ya perdí mi calma Si te vas, a mi puerta ya no vuelvas más a llamar, a mis labios no te acerques más si te vas No seré tu antojo cuando estén tu anhelo Oh, si te vas, imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo, tiempo a tiempo, si te vas Me echarás de venas en la soledad, si te vas, si te vas Si te vas, de mi cara no te volverás a acordar Estaré tan lejos que no me encontrarás Y cada día que pase será un recuerdo Si te vas, a mi puerta ya no vuelvas más a llamar, a mis labios no te acerques más si te vas No seré tu antojo cuando estén tu anhelo Oh, si te vas, imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo, tiempo a tiempo, si te vas Me echarás de venas en la soledad, si te vas, si te vas Si te vas Oh, si te vas Oh, si te vas Si te vas Oh, si te vas Oh, si te vas Oh, si te vas Oh, si te vas